hola qué tal soy dandy y hoy quiero enseñarte este nuevo vídeo en modo avanzado espero lo disfrutes ok bienvenidos a este nuevo tutorial hoy les voy a enseñar a sacar este nuevo link en fa sostenido menor vamos a utilizar la escala y vamos a hacer el link de la primera parte desde la primera parte que es esta va a ser nuestra primera parte lo que está haciendo es un slide del traste 12 al 14 y una especie de pull off con slide pull off con slide y acabo acá en el traste 9 de la segunda corte y luego voy a hacer esta parte que es un poco con ligados y lo voy a hacer dos veces voy a aplicar un poco de palmutting para que suene bastante bien y sin palmutting sonaría así no luego voy a hacer no luego voy a hacer de esa manera no entonces el primer patrón se hace luego viene entonces la segunda parte es ok espero que te haya gustado este nuevo link ya sabes que puedes descargar todas las tablaturas y todo el material en la página subways.com ok ingresa a la página y puedes encontrar un montón de materiales ahí ok espero los disfrutes nos vemos y